Es para mi, no es para ti Brillo con todo mi estilo Salgan de aquí, fucken en mi Sin miedo, dejalo el gatillo Puede que quieran joderme Pero yo vivo tranquilo Puede que quieran joderme Pero yo vivo tranquilo Es para mi, no es para ti Brillo con todo mi estilo Salgan de aquí, fucken en mi Sin miedo, dejalo el gatillo Puede que quieran joderme Pero yo vivo tranquilo Puede que quieran joderme Pero yo vivo tranquilo Yo no busco feca, voy detrás de mis millones Y esas diferencias de ustedes son lambones Que yo lo hago por razones y corazones Y ustedes solamente pa' mamar un par de cabezones Oh, chef, empiezo otra vez Anónimo le meto pa' bajarse el estrés Y dime tú, ¿cómo es que fue? Bajaste pa' mi skin y fue solamente para verte correr Ey, bro, dime, en mi caballo ya tengo dos p.c. Yo fue, y 5G, en la nariz no lo besé Esta todo blanco y aparezco el p.p. .papa anuel Oh, chef, no me entiendes Tengo más weed, en la mente Que por ahí, creo que ya me perdí No sé por dónde Mierda estoy pero así Estoy coronando, voy ganando Tengo más weed Nadie me apure pajarme Cabro quiere rafaguearme Me cagaré en tu madre Lo que tengo son claves Pa' los cabrones que quieren mamar Mi estilo calcetín Fuite el tri Y rompiendo frescan Por ahí, por ahí, te macho aquí Vienes a explicarme, pero que me vienes a explicar Te falta con bendición para competir conmigo Por ringa, Instagram, por ley No soy tu rey, cumpliendo apenas 16 Pero cabrón, tu pizza no muy gay Mira mi cara, punti, dispara Porque tienes tus horas contadas Escribir versos es mi pasatiempo Sin hora ni fecha, se pasaron los años Aparecieron los NM Esto es para ti Tú que quieres parecerte a mí Espero un poco más Aprenderás porque mi música no tiene fin Mueren con un par de rimas Ahora imagínate competir contra mí I'm enemies, enemies Yo tengo muchos enemies Ellos son wannabes Van detrás de mí, quieren competir Es para mí, no es para ti Brillo con todo mi estilo Con todo mi estilo Sin miedo, déjalo el gatillo